Como no encontramos las mañanitas en versión huauchinango, te vamos a cantar algo más bonito que a ti te va a recordar mucho a huauchinango. A ver si a ti te acuerdas de eso. Empieza más o menos así. Nuestra escuela primaria en huauchinango será, cual radiante luminaria que jamás se extinguirá. Carlos I. Betancur, nombre digno debes ser, del ilustre fundador, de tus aulas del saber. Eres marcha de grandeza, templo de luz y de honor. Siempre irás a la cabeza, con orgullo y con valor. Bendito sea tu recinto, por siempre en la eternidad. Donde el pensamiento humano hallará su libertad.